Los migrantes centroamericanos son personas que abandonan sus países de origen en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. A menudo, estos migrantes provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades económicas y la inseguridad son comunes. La mayoría de los migrantes centroamericanos que viajan a Estados Unidos lo hacen debido a la inseguridad y la violencia en sus países de origen. En muchos casos, los migrantes son víctimas de la violencia de las pandillas, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que controlan gran parte de la región. Los migrantes también pueden ser víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. Además de la violencia, muchos migrantes centroamericanos también enfrentan la pobreza extrema en sus países de origen. La falta de oportunidades económicas, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica, la educación y la vivienda, también impulsan a los migrantes a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Es importante destacar que la mayoría de los migrantes centroamericanos son personas trabajadoras y honestas que buscan simplemente mejorar su vida y la de sus familias. Estos migrantes a menudo enfrentan un viaje difícil y peligroso para llegar a Estados Unidos, y una vez allí, a menudo se enfrentan a barreras como el idioma, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos. En resumen, los migrantes centroamericanos viajan a Estados Unidos debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Es importante abordar las causas fundamentales de la migración, como la inseguridad y la falta de desarrollo económico y social en la región, para ayudar a garantizar que los migrantes tengan la oportunidad de construir una vida segura y próspera en sus propios países.